El primer tiempo lo regalábamos por ahí, ellos no propusieron nada y nosotros capaz que equivocamos el camino para llegar al arco rival. Y el segundo tiempo nos jugaron un poquito más arriba, algo que habíamos preparado en la semana, pero bueno. Y habíamos hablado de no cometer errores y que es lo que veníamos cometiendo el partido pasado. Y bueno, los partidos pasados lo pudimos dar vuelta, hoy no lo pudimos llegar a dar vuelta, pero bueno, satisfechos por el... Lo fuimos a buscar porque encontramos el gol y bueno, nos faltó un poquito más para dar la vuelta. Hoy nos quedamos un poquito más relegados, estamos a seis puntos del segundo, pero no perdemos la esperanza. El equipo está en ascenso, o sea, futbolísticamente estamos en ascenso, que es lo que queremos, físicamente estamos respondiendo. Y de confianza, creo que con esa base nosotros nos sentimos bien y bueno, intentaremos pelear. Todavía nos quedan cinco partidos, un poco complicado, pero sin viaje ya. Nos quedamos con gusto a poco nosotros porque creo que los que propusimos siempre fuimos nosotros, a pesar de que éramos visitantes. Cerro Largo, si bien se plantó bien y sabía lo que jugaba, se paró atrás, trató de esperar y contragolpear. Es un juego justo, nosotros tratamos de proponer y bueno, no encontramos el camino. Después con pelotas largas, como era lo que apostaban ellos, nos llegaron con peligro, le hicimos el penal y después se nos hizo muy cuesta arriba. Un torneo muy parejo. Y sí, es así hoy de mañana. La sesión es Liverpool, ¿no? Se veía hoy de mañana, Liverpool empató con el último, Progreso. Y bueno, cualquiera le hace pelea a cualquiera, hay que estar muy atento a los 90 minutos, concentrado. Y tratar de no cometer errores, que el que comete menos errores siempre termina ganando.